Vamos a volver a hablar de deportes, porque no solamente la ciudad está convulsionada por lo que fue ayer, el debut de Colón en Copa Libertadores, lo que va a ser hoy el debut de Unión en Copa Sudamericana, porque además tenemos fútbol playa con selecciones que van a llegar aquí a la capital de la provincia. La verdad que una semana a puro deporte, las condiciones meteorológicas van a acompañar, así que le vamos a agradecer al subdirector de deportes del municipio, Axel Menor, que está con nosotros, para que nos brinde detalles de esto. ¿Cómo estás, Axel? ¿Qué tal? Buen día. Vos sabés que hacía el repaso de todo lo que tenemos en un par de días, y es bellísimo para la ciudad de Santa Fe. Sí, la verdad que es algo inédito. El domingo este que pasó, también volvimos a tener la media maratón, que fue importantísima, que hubo más de 1.500 inscriptos, aparte toda la familia disfrutó, y bueno, ayer Colón, hoy Unión, hoy también arranca el Tornado de Evolución de Conmebol, y la verdad que muy, muy contento de recibir a cinco países, con dos selecciones cada una, sub-20 y la primera de cada país. Bueno, no, invitación a toda la familia también, porque comienza hoy, es totalmente libre y gratuito. Los esperamos en nuestra costanera, ahí se están viendo en las imágenes el armado, ahora ya está todo listo, está todo vestido, para que sea un evento multitudinario y a la espera de la familia para disfrutar. ¿Qué trabajos se realizaron en esta zona donde está el playón de deportes del municipio? Para quienes son más grandes y pintan canas, ahí estaba el MOPS antes. Bueno, ¿qué trabajos hicieron para dejar todo? Sí, en la parte de abajo se bajó el nivel de la arena, porque había muchos requisitos que Conmebol nos exigía, principalmente el que nos exigía nuestro amigo Nery Pumpido, que fue el artífice de esto para poder tener este evento de esta magnitud. Y bueno, casi dos metros se bajaron de arena, se niveló, se hizo un trabajo de remoción de piedras, todo lo que había que no era apto para el fútbol. Y bueno, se plantaron los arcos, se hizo toda una estructura con carpas, porque es así, vistoso. No querían que hagamos mucho en cemento, ni que obstruya la visual, esas cosas. O sea, se pusieron más de 14 carpas. Y bueno, esperando también que la televisación, también que sale al exterior, sea un éxito. Ayer se estuvieron probando las luces y está prácticamente acordado que la televisación va a dar bien. Así que bueno, esperando que sean las 4 de la tarde... Ese es mi celular. No importa, no es problema. Esperando que sean las 4 de la tarde para arrancar el acto inaugural y a las 4 y media que se empiecen los partidos. Bueno, pensaba en el marco, ¿no? Porque estamos viendo las imágenes. La playa, este nuevo espacio verde que tenemos con la bajante histórica del río Paraná, pero también el espejo de agua de la laguna Setúbal, una costanera que en el horario en el cual se van a disputar los partidos, tiene mucha actividad de gente que realiza sus caminatas diarias, el salir a correr algunos kilómetros, el andar en bicicleta, el simplemente estar sentados ahí y disfrutar tomando mates y puede disfrutar también de este evento. Por eso se buscó ese horario. Los chicos de Conmebol nos preguntaban cuál era el horario ideal y nosotros pusimos este horario porque también no hace tanto calor, ya es una época linda. Y para que el que pasa caminando quede un ratito, quede un tiempo, se juegan 3 tiempos de 12 minutos, puedan disfrutar de selecciones internacionales, que es muy importante y tenemos que darle, entre comillas, manija a esta disciplina porque todavía no la tenemos bien afianzada acá en el país y por eso también Conmebol nos tira esta soguita para poder afianzarla y que haya más partícipe del fútbol playa acá en nuestra ciudad y en el país. Bueno, comienza hoy. ¿Cómo es el cronograma de actividades? Todos los días, desde las 16 a las 22 horas, partidos de fútbol. Generalmente juega el último partido de la selección argentina, excepto el viernes que queda libre. El domingo se adelantan un poco los horarios y comienza a 14.30 porque los equipos ya comienzan a regresar a sus respectivos países. Entonces va a estar terminando alrededor de las 20. Pero bueno, esperamos, como dije antes, a toda la familia que vaya, disfrute con los chicos. No hay problema que lleven las mascotas también porque hay lugar para que estén las mascotas al costado de la tribuna. Y si no, en la vegetación o en la parte de arriba de la costanera se puede también apreciar el predio, el estadio que quedó y lo van a disfrutar. La verdad que a disfrutar los santafesinos, los visitantes, porque tantos eventos de tanta jerarquía, hacía mucho tiempo que no teníamos en la ciudad de Santa Fe. Sí, bueno, en este evento en particular el intendente nos puso mucha presión para que lo hagamos y bueno, dejame volver a agradecer a Nery Pumpido que fue uno de los que nos dio la mano grande para que pueda venir el torneo que aprobó y la gente de AFA que también nos dio la mano para decir sí, se hace en Santa Fe. Y bueno, Conmebol después aceptó que la sede en la Argentina sea Santa Fe. Pero muy agradecido con Nery Pumpido también. Axel, muchísimas gracias por el periodo. Gracias a usted, muy amable. Nosotros vamos a hacer...